Y a todos los profesores que se encuentran en el plantel Peruvir Santo Domingo de Guzmán. Para mí es un gran honor presentarles esta canción, titulada Gracias a Ti. Hoy es un día mejor, el cielo tiene color, en el aire se respira el amor, hay una nueva ilusión que llena mi corazón. Te entrego en esta canción, las palabras de mi corazón. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza, y poder caminar junto a ti, por ayudar con el alma y darme confianza, por darme fuerzas para seguir, ¿qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír, gracias a ti, a ti, a ti, gracias a ti, a ti, a ti, gracias a ti, a ti, a ti. Me has enseñado a vivir todos los días, siempre ser feliz, A cada día el amor compartir, te entrego en esta canción, las palabras de mi corazón. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza, y poder confiar en ti, por darme las gracias, por darme esperanza. Y todos los días, caminar junto a ti, entrego en esta canción, las palabras de mi corazón. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza, y poder caminar junto a ti, por darme, por ayudar con el alma y confiar en mí. Gracias profesor, por ti, te entrego en esta canción, Las palabras de mi corazón, gracias a ti, a ti, a ti, gracias a ti, a ti, a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias.